Si tu marido no te quiere, quiere, baby, me voy a dar la verdad ¿Por qué? ¿Por qué esta noche si se bebe, bebé? Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te has bebe, bebé, bebé ¿Por qué? Bote y aquí no faltan Te puedo creer que te engañé